hola a todos bienvenido al curso de física más allá del modelo estándar hoy vamos a cubrir los temas relacionados con los campos en especial nos vamos a entrar en lo que son los campos escalares esos son los campos bueno los campos escalares van a ser quienes representen o contengan la física de los partículas con spin 0 ya posteriormente la clase de subsidio siguiente vamos a ver lo que son las partículas con spin 1 que son los vectores campos vectoriales y con spin un medio que son los campos espinoriales pero vamos a partir con lo básico muy bien entonces cuando uno trabaja en el contexto de física partículas ya lo había mencionado antes uno va a trabajar el contexto de teoría cuántica de campos y antes de agregarlo cuántica tenemos la teoría de campos y la teoría de campos bueno básicamente lo que nos vamos a centrar lo que nos queda del curso es en entender que los campos van a ser los objetos básicos y necesarios para describir cómo funciona la física de partículas en este sentido los campos van al ser objetos físicos van a tener que estar relacionados o sea van a tener que respetar muchas de las simetrías que tiene el espacio-tiempo aparte de simetrías internas o interactúas o características propias de el campo en sí por ejemplo con quién interactúa o cómo se comporta bajo ciertas condiciones entonces la definición más básica de campo aunque suena como un objeto bastante complicado porque siempre siempre hemos escuchado de campo eléctrico campo magnético etcétera 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 de millones de tipos de campos pero nunca hemos tenido una definición básica de lo que un campo siempre en física escuchamos campo para arriba y para abajo pero la definición técnica sería que un campo es una función y en el caso de nosotros que va a tener una estructura intrínseca matemática y que va a evolucionar el espacio-tiempo o sea cuando pensemos en física partículas tenemos que pensar que tenemos el espacio-tiempo que va a estar caracterizado por la relatividad especial y sobre ese espacio-tiempo van a existir estos campos que van a ser funciones o sea una función que al evaluar la en un punto del espacio-tiempo nos va a dar un objeto ese objeto va a ser puede ser un número un vector un espinor y todas las posibles características los tipos de campo que son permitidos dentro de la relatividad especial ya entonces por ejemplo como le estaba comentando vamos a tener lo que son los casos más simples que el campo escalar que hace referencia a una partícula con el pincel vamos a tener partículas con spin un medio que van a ser los espinores que todo van a ser van a tener su propia estructura ellos ya empiezan a tener una estructura interna al ser espinores por ejemplo todas las partículas del modelo estándar que son fermiones son partículas con espinos medio como los leptones los quarks por otro lado subiendo en spin 1 vamos a tener los campos vectoriales y en este caso van a ser objetos que dentro del modelo estándar las interacciones fundamentales las interacciones de que están relacionadas con las simetrías de gage vienen descritas por campos vectoriales por ejemplo el fotón el zeta los gluones son tipos de campo con espin 1 o sea bozones por otro lado después existen otros tipos de campos que son con espines superiores digamos que el modelo estándar más o menos funciona dentro de la descripción del modelo estándar tenemos estos tres campos y con esto hacemos todo el modelo estándar pero eso no quita de que no existan otros otros campos con espines más grandes por ejemplo tenemos partículas con espin 3 medios que en el caso de modelos donde se incluye por ejemplo el concepto de supersimetría van a existir partículas con espin 3 medios que están relacionadas con los gravitones pero estos son al ser fermiones se van a llamar gravitinos pero eso son partículas de espinos 3 medios no necesariamente tienen que ser partículas hipotéticas las que tienen tres medios ya en el contexto de partículas que se forman a nivel de los adrones cuando los cuartes empiezan a ordenar uno tiene adrones con espin 3 medios por ejemplo el si no me equivoco el ladrón el lambda hay un ladrón que se llama lambda 0 y ese un fermión con espin 3 medios porque tiene tres cuartes y coincidieron que esos tres cuartes tienen los tres pines orientado a la misma en la misma dirección y por lo tanto tiene espin 3 medios y otros campos más grandes que no necesariamente un campo tiene que ser asociado a una partícula pero puede ser asociado con una cantidad por ejemplo el tensor de energía momento tendría una característica de campo con spin 2 en este caso y más o menos ya pueden entender que cuando estamos hablando de spin también está nos está diciendo más o menos cuántos índices de lorenz tiene el objeto el spin 2 está relacionado que tiene dos índices de lorenz y en este caso el tensor de energía momento se comportaría como un campo si es que el objeto que está generando esa ese tensor de energía momento está distribuido en todo el espacio entonces para cada punto del espacio-tiempo voy a poder tener un tensor de energía momento un poquito distinto o igual dependiendo de las características de quién está generando ese ese campo ya como está diciendo antes cuando tenemos el número de spin va a estar relacionado con el número de índices de lorenz en el caso de los spin 2 tenemos 26 de lorenz en spin 1 tenemos un índice lorenz en spin 0 tenemos cero índices de lorenz ahora qué pasa con los que son spins cementeros formalmente dentro si tienen índices de lorenz porque si transforman con con bajo una transformación de lorenz tiene una forma de transformar la cosa es que sus espines son son índices de lorenz porque en cierta manera son cementeros usualmente a estos objetos se les a veces ustedes pueden encontrar la literatura que le pone un índice alfa o un alfa punto donde toman en cuenta un poco la licidad digamos que si tiene los dos dos índices alf o sea un índice alfa con alfa punto pueden ser equivalentes o un alfa con otro alfa o como se está encontrado pueden ser equivalentes para describir un índice solo índice de lorenz de hecho esta partícula de spin 3 medios en la literatura a veces la pueden encontrar de que tiene un índice de lorenz más un índice espinorial que tiene el 1 de es que de lorenz uno de un campo vectorial más en un medio índice relacionado con el spin independiente de cómo uno lo escriba porque son notaciones de cómo poder escribir estos campos en los campos que vemos en la naturaleza sólo que se conocen que son estructuras fundamentales del grupo de lorenz cuando hablamos de grupos lorenz estamos hablando de relatividad especial entonces los únicos objetos que pueden existir dentro de un universo donde la relatividad especial es la teoría la simetría que describe el espacio-tiempo son objetos que pueden estar solo en este tipo de representación con spin definido o sea con spin entero o semi entero y siguiendo las reglas de transformación pertinentes para su representación espines que no sean en estas características no 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 son campos físicos del 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 universo muy bien entonces cuando nos vamos a describir el el campo más simple que el campo escalar tenemos que pensar que su estructura interna es la más simple todas que simplemente nos va a dar un número real o un número complejo y estos números van a estar asociados a los distintos puntos del espacio-tiempo sea así yo evalúo mi campo en este punto por ejemplo me va a dar un 2 si lo evalúa acá en ese punto el espacio-tiempo de un 4 16 y dependiendo donde yo esté evaluando en qué punto el espacio-tiempo esto va a ser un campo de números para cada punto va a haber un número distinto ahora esos números que sean distintos que sean iguales es simplemente la estructura básica del campo tenemos que ponerle regla al campo de cómo evoluciona cuando se mueva a través del tiempo o si hay una transformación de la vez entonces la gracia de los campos escalares es que son invariantes ante las transformaciones de lorenz eso que quiere decir que si yo agarro mi campo y lo evalúo en un punto del espacio-tiempo me tiene que dar el mismo valor del campo si lo evalúo en el mismo punto del espacio-tiempo pero en un marco de referencia distinto o sea porque cuando agarro alguna transformación de lorenz yo estoy transformando mi sistema coordenado pero si ese punto coincide exactamente con el ante entre los dos marcos referencias en referencia al mismo punto del espacio-tiempo el valor del campo va a ser igual o sea para lo mismo este punto está aquí vale 2 sé que tengo mi marco de referencia aquí pero si hay alguna transformación de lorenz y ahora mi marco de referencia está acá va a seguir si estamos apuntando al mismo punto del espacio-tiempo el campo va a seguir valiendo 2 por eso se llama que invariante no va a cambiar entre marco de referencia el valor del campo para el campo me refiero en ese instante de espacio-tiempo cuando evolucionan los campos naturalmente los sus valores van a ir cambiando entonces eso se puede permear de una forma más formal diciendo que el campo prima o sea el campo en el marco referencia prima evaluaban el punto del espacio-tiempo x mu tiene que ser igual al campo evaluado en lo que vale la coordenada x prima en este caso bueno aquí es des transformando aplicando la transformación inversa de lorenz sobre el punto del espacio-tiempo básicamente estamos diciendo que queremos evaluar el campo en el punto en el mismo punto en los dos casos en un marco referencia o en el otro bien eso es lo básico cuando hablemos de campos escalares estamos hablando sobre campos que son invariantes antes transformaciones de lorenz pero van a existir también campos escalares que van a cambiar si es que aplicamos otro tipo de transformaciones que no necesariamente es una transformación de lorenz pero podría ser una transformación discreta como paridad conjugación de carga o inversión temporal eso no quiere decir que los campos escalares sean invariantes bajo todas las transformaciones solamente son las transformaciones de lorenz cuando tenemos un lambda lambda 1 bajo esas transformaciones van a ser invariantes bien el segundo nivel de complejidad antes de meternos con los de spin 1 medio son los campos vectoriales en el sentido de que cuando hablamos un campo vectorial nos vamos a referir a un campo con spin 1 y el campo en este caso en vez de estar compuesto por números reales o complejos va a estar compuesto por cuadrivectores esta vez nuestro nuestro espacio-tiempo va a estar lleno de cuadrivectores en todos los puntos del espacio-tiempo que van a estar asociados a las a lo que nos entrega el campo vectorial ese cuadrivector de mu va a depender dónde estemos evaluando nuestro en qué punto del espacio-tiempo estamos hablando eso significa que tenemos el espacio lleno de si lo quieren ver de una forma lleno de flechas apuntando en distintas direcciones cuál va a ser la regla de transformación para un campo vectorial va a ser la misma regla que aplica para los cuadrivectores o sea un cuadrivector transforma bajo transformaciones de lorenz vía un tensor por ejemplo de esa manera entonces el cuadrivector el campo cuadrivector de cuadrivector va a transformar con la misma transformación de los de eso se escribe aquí de la misma manera así tenemos el campo vectorial y lo evaluamos en un punto de espacio-tiempo este va a ir a parar a un campo vectorial prima o sea en el marco referencia prima y eso va a estar relacionado con la transformación de lorenz que aplicamos actuando sobre el campo y evaluando el campo en el punto del espacio-tiempo pertinente del de la transformación al haber transformado también el espacio-tiempo eso va a tener implicancias grandes porque para el caso del electromagnetismo las ecuaciones de maxwell son ecuaciones que llevan dentro de decir las transformaciones de lorenz y esto es una forma bueno una forma más abstracta de ver cuando uno trabaje con el con el caso de los campos vectoriales en el caso de la electricidad del magnético ya entonces los campos espinoriales aquí solamente estamos definiendo los tres campos que vamos a trabajar no todavía no nos vamos a ir tanto al detalle en cada uno solamente estamos diciendo cuáles son sus características entonces cuando definimos los campos con espin semientero se van a conocer como espinores y ellos tienen una estructura interna más compleja que el caso escalar o el caso vectorial o el caso tensorial o sea imagínense que el caso tensorial va a ser muy parecido al caso vectorial simplemente que en vez de transformar con una transformación de lorenz sobre un índice va a transformar sobre con dos transformas con dos transformaciones de lorenz sobre su todo índice o sea desde el punto de vista muy básico antes de pasármelo a los espinores si yo tengo el vector de mono o sea el tensor de mono cuando yo haga una transformación de lorenz este va a ser básicamente mu alfa nubeta actuando sobre nubeta actuando sobre alfabeta ya sea como si fuera dos vectores al mismo tiempo entonces con lo imagínense con todos los campos que tengan un número entero de índices de lorenz las transformaciones van a ser en base a la a los tensores lambda 1 desde la transformación por otro lado los espinores no los espinores ya son su mundo propio porque tiene una estructura interna mucho más compleja como les decía y en el caso de los espinores más simples hablando siempre en el contexto aquí ya nos tenemos que centrar mucho más que estamos siempre vamos a considerar en un espacio que son tres coordenadas espaciales más una temporal ya que si cambiamos el número de dimensiones que tiene el espacio-tiempo todas estas estructuras cambian de nuevo entonces en el caso de 3-1 o sea un temporal con tres espaciales vamos a tener que el espinor más simple es un espinor compuesto de dos componentes como un vector donde cada uno de sus componentes tiene un número complejo o sea básicamente si tenemos el espinor si él va a tener una componente chi 1 y una componente chi 2 y el 10 pinor si y perdón va a tener una componente 1 1 punto y 1 2 esto es que el punto que están acá hace referencia a su estado de licidad a su estado de quiralidad pero se van a hacer left-handed cuando hablemos la base quiral left-handed o right-handed cómo transforman estos objetos porque ya no transforman con las con las transformaciones lambda monu de antes ya no aquí no aplican o sea hay efecto para transformar el punto del espacio-tiempo las transformaciones de lawrence van a depender en parte de su quiralidad en el sentido de que la si no me equivoco el chi es el left-handed perdón no puso la descripción va a transformar con una matriz que va a ser de 2 por 2 sobre el estado sobre el bspinor chi el sobre el campo chi mientras que los estados que sean right-handed van a transformar con una matriz n de 2 por 2 también porque tiene dos componentes sobre el campo y en este caso cuál es la gracia de las matrices m y n es que van a estar asociadas con por un lado dependiendo si es left-handed o right-handed tiene una definición las matrices m son matrices unitarias en el sentido que m daga por m igual a la identidad y m perdón n daga n es igual a la identidad y las matrices m y n por su lado van a estar relacionadas a su vez con las matrices de pauli de 2 por 2 ya que como se vio en su momento en el curso de mecánica cuántica cuando uno quiere describir cómo se comporta el spin de un electrón aunque sea en mecánica cuántica no relativista uno utiliza las matrices de paul ya que el grupo de lorenz tiene una subcomponente donde aparecen las matrices de pauli dando vuelta por lo tanto como la la mejor forma de escribir partículas de espino un medio utilizando una base donde tengamos el el espino me espera parece que se quedó cayendo el la conexión sigue grabando no a no sigue grabando ya seguimos grabando muy bien va me salí de ahí sí ya entonces él aparte de haber definido lo que son todos los campos nos tenemos que ir al caso de los campos ahora que van a ser dinámicos ya no simplemente el espacio tiempo llenado con números aleatorios sino que ahora si yo modifico alguna parte de mi campo esa modificación va a afectar al resto de los valores que están en su entorno o en sectores que estén dentro del cono de luz porque esa es la el único parte del universo que va a poder acceder nuestro campo la modificación en el programa ya entonces en este en este caso tenemos que tenemos que la evolución de nuestros campos van a tener que respetar ciertas reglas relativa especial ya en parte lo estamos logrando vía la definición de que tienen spin semi entero o entero y aparte que vamos a tener que conseguir a otras bueno dentro de las mismas representaciones del grupo lorenz vienen van a estar incluidas consideraciones como la conservación de la energía con la conservación del momento la conservación del momento angular etcétera etcétera y por otro lado también tiene que respetar simetrías internas las mismas estructuras de nuestros campos y como nuestros campos se relacionan con otros campos van a tener definidos por distintos factores usualmente van a ser la misma simetría los que nos definan como un campo va a interactuar con otros entonces por ejemplo si nos tomamos el caso del campo escalar y queremos ver cuánto ha cambiado nuestro campo escalar si nos paramos en un puntito al lado del espacio-tiempo en este caso si estamos en estamos viendo el campo escalar el valor del campo escalar en la posición x mu y queremos ver cómo se comporta nuestro campo escalar en un delta de espacio-tiempo vamos a obtener lo mismo que hemos hecho las clases anteriores que va a ser nuestro campo escalar en la posición de espacio-tiempo central más una variación de este campo escalar en la en esa misma posición básicamente estamos haciendo una expansión en taylor sobre nuestro campo escalar la gracia de esta de esta expansión es que nuestra variación va a depender de la derivada del campo con respecto a la posición por cuánto nos hemos desplazado básicamente una expansión de de tejer lo importante acá es que nuestros campos van a ser al menos en este caso que son más campos clásicos van a ser funciones continuas no vamos a tener discontinuidades como podríamos pensar o sea siempre vamos a tener una un manto suave que está cubriendo todo el espacio-tiempo que la gracia del campo escalar al ser el campo escalar un invariante de lorenz las estructuras sus mismas variaciones van a ser invariantes de lorenz si lo vemos acá tenemos un bueno está este diferencial de espacio-tiempo es covariante o sea contra variante mientras este que está acá es covariante por lo tanto la contracción de dos vectores de lorenz nos da un objeto que es invariante por lo tanto la variación de nuestro campo también es invariante eso es bueno porque vamos a poder trabajar en distintos marcos de referencia sin modificar la física ya que nuestro nuestro sistema siempre va a ser invariante en base a estos invariantes podemos empezar a construir los objetos que nos ayudan a entender la evolución de estos campos por ejemplo uno de los objetos que quizá en otros cursos lo hayan visto el que se conoce como el operador de d'alambert que básicamente buenos se pone como un cuadradito pero es más bonito escribirlo como la contracción de una derivada consigo misma actuando sobre un campo y esta contracción si la expandimos nos va a dar que la segunda derivada parcial del tiempo sobre el campo menos en la plasiano del campo cuál es la gracia de eso el que estoy destacada es un operador que es básico y que tiene la forma de una ecuación de onda entonces ya sabemos aquí simplemente debido a que el operador de la d'alambert es una contracción de dos derivadas y esos dos derivados estar contraídas son invariantes de lorenz o sea que no las transformaciones sobre el espacio el tiempo no van a afectar al operador y también que el campo no se va a ver afectado por la por la transformación de lorenz estamos diciendo que las ecuaciones de onda también son objetos que son invariantes de lorenz entonces vamos construyendo distintas distintas características bien entonces eso simplemente no hemos metido ninguna de las de las reglas cómo evolucionan nuestros campos entonces ahora vamos a empezar a meter lo que es la física sobre nuestro campo y la evolución o que dictamina con un campo escalar para evolucionar en el caso de los campos escalares se conoce como la ecuación de klein gordo la ecuación de klein gordo nace de un intento de de lograr una mecánica cuántica relativista partiendo de la mecánica cuántica de schrodinger entonces en la mecánica cuántica de schrodinger la relación entre energía y momento era básicamente que tenemos que la energía era el momento un cuadrado partido por dos veces la masa más el potencial es la ecuación de schrodinger o sea si si usamos la regla de que la energía está relacionada con la derivada en función del tiempo en este caso que y dt actuando sobre el campo y el momento me está relacionado con la derivada sobre la posición la cosa termina siendo bueno es una m eso termina haciendo la ecuación de schrodinger ya usando esa misma regla esa misma procedimiento klein y gordo aplicaron esa esta nomenclatura esta regla de transformación que energía está relacionada con la variación del tiempo y el momento en colaboración en el espacio sobre la relación de energía y momento en que se hay en relativa especial lo que se obtiene básicamente de hacer ese cálculo es por un lado la energía al cuadrado si la transformamos a su operador diferencial no va a tirar la segunda derivada del campo con respecto al tiempo al cuadrado la segunda derivada con respecto al tiempo por otro lado la parte del momento nos va a tirar el la base de nuestro campo y por último la masa al cuadrado nos va a tirar la masa sobre el campo aquí hay un signo menos porque cuando hacemos aplicamos dos veces el operador diferencial de tiempo como tenemos ni enfrente nos van a tirar signos negativos ya entonces esta ecuación que está acá es lo que se conoce como la ecuación de klein gordo y que nace como un intento de hacer una ecuación de schrodinger relativista el problema de la ecuación de klein gordo es que no tiene la misma interpretación que la ecuación de schrodinger donde la función de donde al cuadrado o sea el módulo cuadrado de la función de onda no nos da la probabilidad aquí es en el caso relativista para esta ecuación no existe esa interpretación de que la función de onda es simplemente la amplitud de la probabilidad del campo vale si agarramos la ecuación de schrodinger o sea la ecuación de klein gordo y la escribimos en su forma covariante eso quiere decir que tenemos aquí simplemente agarramos como ya sabemos que la segunda derivada con respecto al tiempo de fi acá tenemos al otro lado teníamos la plaza y no lo pasamos para este lado de fi y la masa la tenemos negativa la ponemos acá en el cuadrado de fi igual a cero esto que tenemos acá el operador de alambert ya no sí y el operador de lambert ya no es simplemente la contracción de las dos derivadas al cuadrado igual cero y esto básicamente nos queda la ecuación de klein gordo no escrita en notación co variante notación de relatividad especial ahora bien cuando una ecuación de este estilo es igual a cero vamos a estar hablando de que es una ecuación de una partícula libre de un campo libre que no tiene interacciones no tiene no tiene objetos que estén creando el campo ni objetos que estén destruyendo el campo pero cuando está presente alguna fuente o sumidero de campo la ecuación diferencial el operador de este caso de la ecuación de klein gordo va a ser igual al término de fuente o sumidero en creado destruye el campo cuál es la gracia de esto si consideramos primero antes de adentrarnos en la parte con un campo con el término de fuente distinto de cero consideramos que el término de fuente es igual a cero y aplicamos las soluciones de onda plana eso quiere decir que simplemente si tenemos nuestra ecuación de klein gordo e igual cero y aplicamos la solución de onda plana o sea que quiere decir que fi va a ser simplemente una normalización por y por ella a la menos y camu x mu esa solución de una plana recuerden que cuando uno habla de onda plana está hablando de en el caso de mecánica cuántica es omega t más o menos perdón menos cada punto x entonces está en la onda plana pero notación relativista entonces si aplicamos esto sobre nuestra ecuación diferencial bueno el término más a cuadrado está lo mismo no que no tiene ningún efecto pero las dos derivadas la primera derivada de mu fi nos va a tirar un menos sí menos y por camu y 0 e a la menos y camu x mu y cuando aplicamos la segunda derivada sobre ese objeto es por la subida y bajada de índice claro es por la subida y bajada de índice sí la derivada se entrega contra variante y es como que lo invierte cuando la derivada sí sí o sea cuando cuando sí cuando tienen la derivada eso significa que tú estás derivando con respecto con el al x con el índice abajo con el índice con la derivada si con el índice abajo es que tú estás derivando con respecto al al índice con el índice con el índice al x con el índice arriba ya de esa manera claro tú dices pero aquí yo tengo el índice de arriba bien me baja un camu abajo por eso me salió el camu abajo y en el caso contrario cuando estoy derivando con el índice arriba yo no tengo un camu o sea un x mu con el índice arriba pero yo sé que camu x mu es igual a camu x mu porque subir y bajar el índice cuando tengo que multiplicar por una por un eta simplemente me da igual entonces por eso básicamente cada derivada me tira un k con el índice a donde tenga la derivada entonces si hacemos eso ya juntamos todo esto camu camu es un k cuadrado un k cuadrado de Lorentz menos y aquí nos queda m cuadrado igual a todo eso con el fi igual a cero con e a la i etc pero esto que está acá recuerden que es una contracción de Lorentz más que el k cuadrado este es un camu camu entonces eso quiere decir que es un menos omega cuadrado más k punto k más m cuadrado igual cero ¿qué es lo que estamos obteniendo acá? básicamente lo que se conoce como relación de dispersión básicamente mandamos este omega para el otro lado y esa relación de dispersión nos está poniendo una restricción en cómo está relacionado la frecuencia de oscilación de nuestra onda plana con el número con el módulo del número de onda de la onda plana entonces eso quiere decir que la frecuencia aquí depende de cuánto es el número de onda de nuestra onda plana y cuánto es la masa del campo de la partícula que estamos considerando aquí es importante porque si se dan cuenta la relación de dispersión va a estar relacionada con la relación entre energía y momentum que existe en relatividad especial lo mismo va a pasar con todos los campos cuando estos objetos se transforman en campos físicos en campos relacionados con partículas nos está relacionando que la energía cuadrada de una partícula física va a ser igual al momentum cuadrado más la masa de la partícula física esto es válido solo porque primero no hay fuente la S es igual a cero y lo otro es que es una única onda plana nosotros sabemos que en realidad una solución de este tipo va a ser una superposición de muchas ondas planas con muchas frecuencias y con muchos K y cada una pesada por un coeficiente que es mecánico cuántico va a estar relacionado con un operador de creación o un operador de destrucción con un A o una daga que ahí cuando ya empecemos a la parte más de cuántica pero bueno cuando definimos esto cuando hemos definido la ecuación de Klein-Gordon y nos dé una relación de dispersión estamos encontrando básicamente que la ecuación de Klein-Gordon viene siendo la ecuación de movimiento del campo escalar pero con la ecuación de movimiento tenemos una visión parcializada de lo que está sucediendo solo podemos mover objetos que van a ser físicos con la ecuación de movimiento a este nivel nosotros queremos determinar cuáles son las características más intrínsecas de la evolución del objeto y para eso necesitamos conocer el laranjiano en el caso de un campo escalar real ahí ahora vamos a empezar a poner más apellido a nuestros campos escalarios o sea nuestro campo escalar real es un campo compuesto solamente por números reales el laranjiano quien va a estar asociado a esta evolución tiene esta pinta un medio de la derivada de phi contraída con la derivada de phi menos la masa al cuadrado por phi cuadrado más el término de fuente por phi eso va a ser súper importante que los términos de fuente van a ser términos que van por sobre el número de campos o sea esto va a estar relacionado con una interacción digamos que ahí dentro del S digamos que ahí van a estar la interacción van a estar con quién ese campo escalar va a estar relacionado puede ser el campo electromagnético o el campo de electrones o de quarks o lo que sea lo importante es que todo este laranjiano va a tener que tener una primera estructura que tiene que ser invariante de Lorentz entonces lo que estemos poniendo acá va a tener que ser también invariante de Lorentz y posteriormente el laranjiano también va a tener que respetar simetrías internas relacionadas con las simetrías de interacción de gauge electromagnética o de color o débil dependiendo de qué cosas estamos intentando ver con el laranjiano entonces si agarramos este laranjiano y aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange lo que vamos a tener es la ecuación de Klein-Gordon que es la ecuación de movimiento porque aquí recuerden que cuando hablamos de laranjiano hablamos de coordenadas generalizadas en este caso al ser coordenadas generalizadas un objeto más abstracto que las coordenadas del espacio-tiempo las coordenadas generalizadas de este objeto van a ser el campo entonces la ecuación de Klein-Gordon es la ecuación de movimiento para el campo siguiendo con el raciocinio que nos da la mecánica entonces si hacemos ese cálculo rápido solamente para mostrarles lo que sale de manera muy muy directa vamos a tener que nuestro campo nuestro laranjiano vamos a hacer así de una patada un medio de mu-fi de mu-fi menos m cuadrado fi cuadrado por el término de fuente y las ecuaciones de Euler-Lagrange son la derivada parcial de nuestro laranjiano con respecto al campo menos la derivada total del laranjiano con respecto a nuestro campo igual a cero esas son las ecuaciones de Euler-Lagrange en este caso para el campo fi entonces la derivada del laranjiano con respecto al campo es bastante trivial porque la única parte donde aparece en campo es aquí y en el término de fuente entonces ese término que está aquí es básicamente la derivada de esto que tiene un cuadrado entonces nos tira un 2 pero con el un medio adelante se cancela entonces nos queda menos m cuadrado por el campo este término de fuente simplemente nos queda como más s y después viene la otra parte que es menos la derivada de la derivada del laranjiano con respecto a la derivada del campo o sea que recuerden que esto ya no es esto es como si fuera la variable y estamos derivando con respecto a Y entonces aquí estamos derivando con respecto a ese campo entonces nos tira este que está acá por ejemplo de MUFI y por otro lado de la misma manera que yo puedo subir y bajar índices si bajo ese índice y subo este voy a derivar con respecto al otro entonces básicamente lo que aquí nos está tirando es un factor 2 por el mismo objeto de MUFI con un factor 2 y que aparte como tenemos el un medio del laranjiano se cancelan y básicamente lo que nos está dando acá es mando todos los menos para el otro lado bueno lo dejo acá y lo inverto esto nos va a quedar la derivada doble de MUFI este otro nos va a quedar como más M cuadrado y al otro lado el S que en este caso estaba positivo y lo otro lo mandamos al otro lado nos va a quedar el término de fuente y en este caso ese laranjiano nos da como resultado la ecuación de Klein-Cordon entonces eso quiere decir que la física más fundamental del campo escalar viene dada por este laranjiano que es invariante de Lorenz bueno en el caso del campo la ecuación de Klein-Cordon no es tanto el problema pero cuando estemos viendo la ecuación de movimiento un campo vectorial la ecuación de movimiento no son invariantes de Lorenz porque van a transformar según el campo pero el laranjiano si va a ser invariante de Lorenz por eso es mucho mejor trabajar a este nivel con el laranjiano mismo de esta forma vale para irnos a un nivel más alto porque ya como estamos haciendo un repaso de los dos campos y en este caso el campo escalar nos vamos a ir al siguiente paso que es el campo escalar complejo digamos que ahora nuestro campo escalar ya no está conformado solamente por números reales sino que está conformado por números complejos eso que quiere decir que tiene que vamos a poder calcular lo que es el complejo conjugado del campo eso que va a implicar que vamos a partir con un laranjiano que es muy parecido al del campo escalar real salvo que ahora nuestro laranjiano va a tener esta pinta va a ser la derivada del campo conjugado contraído con la derivada del campo sin conjugar menos la masa cuadrada del campo conjugado por su campo que sería el módulo cuadrado de nuestro campo y los términos de fuente correspondientes y estos términos de fuente ya los puse sabiendo a dónde voy cuál es la diferencia entre el laranjiano de un campo escalar real con el laranjiano de un campo escalar complejo es que nuestros grados de libertad o nuestras coordenadas generalizadas son el doble ya que el campo escalar real solamente tiene un grado de libertad que es el número real mientras que al ser complejo va a tener digamos la parte real y la parte imaginaria o si lo queremos ver de una forma más compacta el número complejo y su complejo conjugado como variables coordenadas generalizadas e independientes eso que quiere decir que en vez de tener una ecuación de movimiento tenemos dos ecuaciones de movimiento o una ecuación de movimiento o el número de ecuaciones de movimiento según lo grado de libertad que tenga nuestro campo eso va a valer ya sea para campos vectoriales y para arriba si hacemos las ecuaciones de Euler-Lagrange que en este caso es aplicar lo mismo que teníamos antes hacer el mismo procedimiento que hicimos recién si hacemos las ecuaciones de Euler-Lagrange con respecto a phi lo que vamos a obtener es la ecuación de movimiento para el campo conjugado y el campo conjugado va a depender de la fuente conjugada el término de fuente conjugado mientras que si hacemos la ecuación de Euler-Lagrange para el campo conjugado lo que vamos a obtener es la ecuación de movimiento para el campo sin conjugar y su fuente sin conjugar y ambas si nos damos cuenta son la misma ecuación simplemente que una es la conjugada de la otra y ambas son ecuaciones de Klein-Gordon en este sentido tenemos un laranjiano que al agregar la particularidad de que es un campo complejo seguimos teniendo ecuaciones de movimiento que son consistentes ya que la ecuación de Klein-Gordon respeta que E cuadrado es igual a P cuadrado más M cuadrado respeta la relación de dispersión que hay en relativa especial va a ser un campo que va a estar bien con la relativa especial y por eso ese sería el sentido de que sean al revés que sean complementarias sí no que te refieres que por ejemplo para el no conjugado va a ser el conjugado y para el conjugado va a ser el el que no está conjugado está relacionado en parte con eso y también por el hecho de que este laranjiano en principio tiene una simetría tiene una una simetría interna que el hecho que yo puedo agarrar mi mi campo y refasearlo en el plano complejo o sea rotarlo en el plano complejo y el laranjiano va a seguir siendo igual no va a cambiar o sea esto que está acá que tú que que si real forward para phi o para phi conjugado en vez de la misma ecuación de movimiento que simplemente una sea la conjugada de la otra viene como consecuencia de que este laranjiano tiene una simetría y es la simetría bajo refaseamiento del campo que quiere decir refaseamiento es que si yo agarro mi campo y lo multiplico por e a la i teta y aplico de nuevo el laranjiano obtengo el mismo laranjiano no tuve ningún cambio en el laranjiano por ejemplo eso lo mostramos en una en la nada misma por ejemplo si tenemos el laranjiano y tenemos bueno para no irnos con todo el detalle pero no se la granjiano es menos m cuadrado por phi conjugado phi y yo digo que bueno phi conjugado prima prima y yo digo que phi prima es básicamente e a la i teta por phi si lo aplico acá me va a quedar e a la menos i teta por phi conjugado y el otro campo que estaba acá es e a la i teta por phi y ya sabemos que ese con ese nos va a dar un 1 entonces básicamente ese término es básicamente menos m cuadrado por phi conjugado por phi entonces básicamente aquí con el término de masa estoy diciendo de que este laranjiano va a ser simétrico ante refaciamientos en el plano complejo del campo lo mismo va a pasar aquí lo mismo va a pasar aquí aquí no depende cómo se comporte nuestro nuestro término de fuente entonces por ahora lo vamos a ignorar el término de fuente de hecho va a quedar como tarea ver cuáles son las reglas que tendría que tener el término de fuente para que siguiera siendo invariante ante transformaciones u1 pero la gracia que estamos haciendo básicamente es agarrar el campo y moverlo en un ángulo teta dentro del plano complejo y nos damos cuenta que el laranjiano sigue siendo igual no cambia ¿qué pasa con eso? lo mismo que hicimos cuando vimos la la el caso del tensor de energía en momentum y vimos que aparecía la conservación de la energía y la conservación del momentum si tenemos un laranjiano que no cambia vía el refaciamiento eso quiere decir que la variación del laranjiano va a ser cero porque si el laranjiano quedó igual el laranjiano antes menos el laranjiano después de la transformación al ser igual me da cero ¿eso qué va a implicar? eso va a implicar que formalmente van a aparecer unas reglas que van a estar relacionadas con lo que se conoce como el teorema de nether pero antes de meternos con el teorema de nether simplemente para mostrarles que si yo tenía mi laranjiano prima y me dio exactamente igual a mi laranjiano bueno al revés tenía el laranjiano y me dio exactamente el mismo laranjiano simplemente por haber hecho e a la i teta por fi eso significa que nuestra variación del laranjiano ante ese objeto tiene que ser cero ¿ya? pero la variación del laranjiano formalmente si se acuerdan es una suma de distintas reglas de cadena sobre cómo cambian los distintos parámetros de nuestro laranjiano o sea si el campo cambió eso quiere decir que si queremos verificar bien lo que estoy diciendo yo tendría que ver que mi laranjiano con respecto al campo o la variación del campo más la variación de mi laranjiano con respecto al a la derivada del campo o la variación de la derivada del campo perdón este va abajo más exactamente lo mismo pero con los campos conjugados no lo voy a repetir porque la misma son cuatro términos debería ser cero ¿ya? entonces aquí es donde uno puede jugar un poquito con las derivadas y darse cuenta por ejemplo que la derivada o sea la variación de la derivada del campo es básicamente igual a la derivada de la variación del campo al ser funciones continuas podemos intercambiar los como si fueran derivadas podemos intercambiar el orden de las derivadas hacer funciones continuas y bien comportadas entonces por ejemplo ese primer término que tenemos ahí nos va a dar que la variación del campo por la variación del la vamos a poner ahí más la derivada de la derivada del campo phi que ahora va a ser la derivada de la variación del campo nos vamos a dar cuenta que ese objeto ya está acá en realidad uno lo puede escribir como una derivada total ese término que está acá imagínense que yo quiero hacer la derivada del laranjiano por la derivada de esto por el campo si hago esa derivada me va a quedar primero la derivada del laranjiano etcétera etcétera la cadena de nuevo por la variación del campo más el laranjiano de mu phi por la derivada de phi y esta derivada de phi esto que está aquí es lo que nos sale en la segunda parte de nuestra derivada entonces eso quiere decir que esto lo puedo reemplazar por esto menos esto y maravilla nos va a dar el lo voy a poner este primero este que está menos entonces nos va a quedar la derivada del laranjiano de phi menos la derivada del laranjiano de la derivada de la derivada de phi por la variación de phi más el término grande de la derivada del laranjiano por la derivada de la derivada de phi por de phi ya eso es el delta del laranjiano y esto que está acá es una forma ultra conocida tiramos la la variación fuera ponemos un gran paréntesis nos va a quedar la derivada de nuestro laranjiano con respecto a phi menos la derivada de la derivada del laranjiano y todo eso multiplicado por del phi y este término que está acá de mu phi delta phi ¿cuál es la gracia de esto? esto que está acá son las ecuaciones de Euler-Lagrange y por lo tanto como estamos resolviendo el problema para un campo físico las ecuaciones de física están dictaminadas por la ecuación de movimiento y por lo tanto ese término es cero entonces eso quiere decir que aquí la variación de nuestro laranjiano es simplemente una derivada grande actuando que está ahí bueno más va a haber la otra derivada grande que actúa sobre los campos conjugados y este que actúa sobre los campos normales el otro término claramente no la misma historia pero con phi conjugado ¿cuál es la gracia de esto? de que esto tiene que valer cero porque nosotros sabemos que el laranjiano es invariante ante esta transformación de cambio de fase en el plano complejo también podemos hacer una simplificación acá de que cuando multiplicamos por E a la I teta E a la I teta puede ser construido con una serie de pequeños E a la I teta la expansión de la exponencial simplemente si queremos hacer una rotación podemos hacer una rotación en una fase grande o millones de rotaciones infinidecimales para llegar a la misma rotación entonces simplemente por simplificación vamos a o sea para hacerlo más sencillo vamos a considerar que la transformación va a ser pequeña con un parámetro de esta pequeño y eso significa que nuestro campo prima va a ser uno más I teta por el campo y eso va a implicar que la variación de nuestro campo va a ser simplemente I phi por D teta o sea ya que formalmente esto va a ser la derivada del campo con respecto a teta por D teta y la derivada del campo con respecto a teta o sea la derivada del campo prima con respecto a teta va a ser simplemente I que está aquí I por el campo por la variación que sale de teta si aplicamos eso esa regla sobre esta expresión o sea ya que aquí tenemos el campo acá simplemente tenemos que derivar nuestro lagrangiano con respecto a nuestros objetos lo que vamos a obtener es que la variación del lagrangiano se va a poder escribir como una derivada actuando sobre este objeto que es I veces el campo por la derivada del campo conjugado menos el campo conjugado por la derivada del campo multiplicado todo por el parámetro de teta y nosotros sabemos que eso tiene que ser igual a cero y para que esto sea cero sabiendo que de teta no es cero porque lo estamos tomando por una transformación arbitraria eso implica que lo que está adentro tiene que ser cero y esto tiene como una derivada por un por otro objeto que tiene índice de Lorentz de un cuadro vector va a estar lo que se conoce como el teorema de Néder no va a estar diciendo que existe una cantidad que está conservada esto la derivada la derivada de un cuadro vector que sea igual a cero implica que tenemos una ley de conservación tenemos una ecuación de continuidad si lo queremos si lo están viendo desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales o sea eso eso significa que de mu S igual a cero recuerden que eso significa que es la derivada de S bueno si lo quieren ver como campo eléctrico digamos que S mu lo pueden pensar como la densidad eléctrica por la corriente por una corriente eléctrica en este caso no estoy diciendo que lo que estamos viendo sea la corriente eléctrica solamente para que por analogía entonces si hace la derivada le va a quedar la derivada en función del tiempo de la densidad menos el gradiente bueno en este caso perdón el gradiente no la divergencia de nuestra corriente y al ser igual a cero esto es lo que conocemos por la conservación de carga eléctrica la densidad en el punto varía en el tiempo y también cuando varía en el tiempo implica de que esa carga se está transportando a otras partes del espacio y por eso necesitamos considerar la divergencia de la corriente eso está pasando acá pero con con ese para con esta con este objeto que lo llamamos S que nace del hecho de que el laranjiano tiene esta simetría interna que es la U entonces si aplicamos sobre esta corriente conservada cuadridimensional la solución de onda plana lo que vamos a obtener es que la densidad de carga que sería el equivalente al R que les mostré recién va a valer menos 2 omega por el módulo de phi cuadrado o sea la normalización de este objeto va a ser imagínense que puede ser 1 mientras que la carga la corriente la corriente de carga la charge está en un poco en francés les va a dar que es proporcional al número de onda o sea por un lado está diciendo que la densidad de carga es proporcional al omega que en principio está relacionado podría estar relacionado con la energía y por otro lado que para donde se mueve esta carga está relacionado para donde está apuntando el vector número de onda o sea cuando yo tengo una onda plana que se está propagando hacia un sector tiene el K que está apuntando hacia ese sector del espacio entonces eso quiere decir que la corriente la parte espacial de la corriente se está moviendo el flujo de corriente digamos está en esa dirección y por otro lado la densidad en un punto va a depender de la frecuencia de nuestra carga ahora esto nos está diciendo que el S sea una corriente asociada como al número de partículas o a la densidad de probabilidad y todo porque primero bueno tenemos un signo menos puede ser que simplemente si pongo menos omega pero por otro lado nosotros tenemos la relación de dispersión que nos dice omega cuadrado igual a K cuadrado más M cuadrado si yo quiero saber cuánto vale omega formalmente yo tengo soluciones positivas y soluciones negativas que eso posteriormente más adelante va a estar relacionado con que tengamos partículas y antipartículas en el sistema tenemos estado de energía positiva estado de energía negativa entonces esto que está acá no necesariamente es positivo ni necesariamente negativo porque hay que considerar sobre todo los campos ya sea con omega positivo y con los omega negativos y ver a qué representa esa corriente conservada bien entonces esto creo que era lo último ya la tarea para los que están haciendo el curso básicamente hacer el mismo ejercicio que hicimos recién hacer el mismo ejercicio simplemente que ahora agregar los términos de fuente y ver cuáles son las reglas que tienen que cumplir estos términos de fuente para que siga siendo todo invariante 1 y encontrar la corriente conservada ya que como le estaba diciendo antes en los términos de fuente en eso es donde nosotros vamos a tener posterior y vamos a tener las interacciones o sea todos los laranjianos se pueden escribir como modo efectivo como un término de fuente en el caso más adelante en el modelo estándar bueno a veces si es que este campo está interactuando por ejemplo con algún fermión podría ser que ese término sea de esa forma multiplicando a a fi o fi conjugado o tal vez con un gamma 5 así que un pseudo escalar etcétera también para que les quede un poquito más claro lo que son como la estructura está este video que está súper bonito para visualizar un poco la teoría cuántica de campos pero que explica pueden visualizar un poquito lo de los campos porque a veces hablar de que el espacio está lleno de un objeto que tiene números por todos lados puede ser más difícil de visualizar que simplemente verlo en un videito que alguien ya se dio el trabajo de hacer la animación eso no sé si tienen dudas preguntas también para José que está ahí o no sé si se habrá caído José no está ahí si tienen dudas preguntas la idea es que en la próxima clase veamos lo que son los campos factoriales y fermiones y espinores y ahí ya con eso más las simetrías de Gage estamos a puertas de describir lo que es el modelo estándar de forma más directa o sea tuvimos que pasar por todo esto porque había que poner el camino básico del asunto no sé dudas preguntas voy a parar la grabación porque esta parte no de la grabación de la grabación de la grabación de la grabación